Manuel, así es, ¿qué tal? Buenos días, y en efecto nosotros estamos en el Hospital del Niño de San Borja, y como tú bien lo comentas, están trabajando al límite a falta de donantes. A comparación del año pasado a esta misma fecha, la situación está bastante grave, Manuel, porque hasta ahora solo se ha recolectado 90 unidades de sangre y 20 de plaquetas, mientras que el año pasado ya se contaba con 260 unidades de sangre y 52 de plaquetas a esta misma fecha. Lo que se está haciendo ahora es el llamado a los donantes, porque se requiere 1.500 donantes al mes, y no se está llegando a la meta. Estamos en vivo con Joey Avendaño, quien es jefe del Banco de Sangre del Hospital del Niño de San Borja. Estamos en vivo para exitosa. Bueno, muchas gracias, realmente exitosa, como siempre, apoyando esta causa. Decirles que ciertamente en estas fechas de verano disminuyen notablemente la cantidad de donantes, y el Instituto Nacional del Niño de San Borja es una institución que es evidentemente quirúrgica y de trasplante. Hacemos trasplante renal, hepático, de médula, de pornia. Tenemos pacientes con cáncer, con leucemia, más de 400 niños que atendemos al año. Un niño con cáncer o leucemia se consume en promedio de 100 unidades de sangre y plaquetas. Uno. Entonces, es una situación complicada, es cierto, como todos los años, pero estamos trabajando con mucha fuerza para lograr conseguir estos donantes para estos niños. Por eso yo aprovecho realmente la cámara exitosa para invitar, convocar nuevamente a todos nuestros donantes, a ustedes que nos están viendo ahorita. Los niños están acá, están en una cama hospital, y con 20 minutos de tu tiempo, puedes salvar la vida de estos niños que tanto lo necesitan. ¿Cuántos niños estarían apoyando estos donantes? Mira, nosotros al mes necesitamos un promedio de 1.500 donantes, como lo has dicho, estas 1.500 unidades favorecen un promedio de 4.500 a 5.000 niños, ya que una donación de sangre se fracciona y puede donarse a tres niños que tanto lo necesitan. Yo quiero comentarles, no tengamos miedo, que recuerden, los glóbulos rojos solamente viven tres meses, tres a cuatro meses, después de eso todo se destruye. Y mientras nosotros destruimos de forma fisiológica nuestra sangre, un niño en una cama hospital está que sufre, es una locura. Claro, no hay excusas para donar, doctor, porque también hay otros puntos a donde pueden acercarse para que puedan ayudar al hospital del Niño de San Borja. Correctamente. Todas las personas que quieran venir a salvar a estos niños, a dar esos 20 minutos de su tiempo tan valioso, los invitamos al Instituto Nacional del Niño de San Borja, de 7 de la mañana a 7 de la noche, cruce Javier Prado con Rosa Toro. También pueden acudir a nuestro punto de la Rambla de San Borja, donde estamos todos los días, estamos en Minca de Callao, en Real Plaza Chorrillos, estos son nuestros tres puntos que estamos atendiendo corrientemente, o si quieren pueden comunicarse al teléfono 940419110, en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, también contamos con una unidad móvil, si trabajas en una empresa, un pequeño condominio, entonces puedes movilizarte, igual nosotros vamos porque necesitamos la sangre. Ese niño cuando llega por emergencia, no le puedo decir, no tengo sangre, no tengo plaquetas, yo tengo que atenderlo, porque de eso depende la vida de ese paciente, por eso que luchamos y convocamos realmente a toda la población a acercarse a las instalaciones del Niño de San Borja, a nuestro punto de la Rambla, a donar y poder salvar la vida de estos niños que tanto necesitan. Finalmente, para datos nada más, el Hospital del Niño de San Borja, ¿cuántos están atendiendo en esos momentos o cuántos niños? Mira, tenemos un promedio, como te digo, de 1.500 unidades de sangre que necesitamos, muy aparte de las plaquetas, que es el insumo general para estos niños con cáncer de leucemia, mucho más para los pacientes de trasplante, para los pacientes cardiovasculares que necesitan transfusiones. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y entonces, de esta manera, Manuel, se hace el llamado para las personas de Boncorazón para que puedan venir a apoyar a los niños que más lo necesitan. Estamos aquí en el Hospital del Niño de San Borja y lo único que se solicita es de 1.200 a 1.500 donantes, es decir, entre 40 a 50 unidades de sangre al día. Información para éxitos en Lima, 95.5, La Bosca Integral, Perú. La Bosca Integral, Perú